hola estimó suscriptor y público en general como están bienvenidos a mi canal en este vídeo les traigo un tema muy importante voy a explicar cómo crear un troquel para el diseño de una caja de medicamento en este vídeo vamos a ver los siguientes temas número 1 voy a explicar cómo crear la plantilla utilizando líneas guías para poder alinear los elementos de la caja número 2 voy a explicar cómo crear las marcas de troquel para el corte y para el doblado número 3 voy a explicar cómo diseñar la caja y sus elementos número 4 voy a explicar los elementos de la caja de medicamento antes de comenzar debemos tener claro ciertos conceptos por ejemplo que es un troquel un troquel es una pieza metálica con filos cortantes que se utiliza para hacer figuras recortadas en papel cartón cuero y otros materiales lo que vemos en la pantalla es un troquel está formado por una base de madera cuchillas cortantes que realizan el corte y el doblez y también una goma una goma especial que se coloca junto a las cuchillas para separar el cartón sobrante cuando utilizamos un troquel este troquel se utiliza para cortar cajas cuando los cortes son irregulares por ejemplo aquí tenemos una caja esta caja tiene cortes irregulares no es como una tarjeta personal una tarjeta personal los cortes son rectos en ese caso se utiliza la guillotina para cortar esta caja es imposible hacerlo con la guillotina porque la guillotina realiza cortes rectos en este caso se tiene que diseñar un troquel este troquel se diseña artesanalmente a mano como ven en la imagen pero para diseñar este troquel primero debemos tener la plantilla con las marcas de troquel de esa manera se va a crear el troquel de forma artesanal yo voy a explicar cómo crear este troquel digital para poder diseñar la caja de medicamento por favor presten atención que voy a explicar desde cero paso a paso primero vamos a crear un documento tamaño a 3 horizontal vamos a crear la estructura de la caja utilizando formas básicas activamos la herramienta rectángulo hacemos clic en la mesa de trabajo vamos a ingresar la medida de la caja 55 de ancho por 125 milímetros de alto ok activamos selección voy a duplicar tres veces el rectángulo una observación por favor no voy a duplicar utilizando atajos sino comandos porque si yo duplico con al la alineación no es 100 por ciento exacta más adelante yo voy a contornear estos objetos para crear las marcas de troquel si la alineación no es exacta se van a crear dobles trazos a la hora de contornear es por esa razón que lo voy a duplicar utilizando comandos listo menú objeto transformar mover voy a colocar horizontal 55 vertical 0 copiar ahora sí control de control de la alineación ahora es exacta 100% exacta ahora vamos a duplicar hacia arriba menú objeto transformar mover en este caso horizontal 0 vertical menos 125 a ver muy bien menos 125 porque es el alto copiar ahora vamos a reducir el tamaño menú ventana transformar hacemos clic en el punto de referencia abajo y modificamos el alto en este caso 55 muy bien para la tapa seleccionamos el otro rectángulo menú objeto transformar mover horizontal 0 vertical menos 25 y copiar ahora vamos a transformar cambiar la medida utilizando el panel transformar muy importante todo tiene que quedar alineado por eso lo estoy haciendo con comandos hacemos clic abajo en el punto abajo en el centro modificamos el alto sería 30 milímetros la mitad es 27.5 pero se debe dar unos 3 milímetros más 30 perdón alto 30 listo muy bien ahora vamos a trabajar con la tapa seleccionamos la tapa menú objeto transformar mover en este caso sería menos 55 copiar menú ventana transformar punto de referencia abajo en el centro en el medio y modificamos el alto sería 13 milímetros ok esta es la lengüeta 13 milímetros listo ahora nos acercamos aquí arriba nos acercamos seleccionamos activamos la herramienta selección directa mantenemos presionada la tecla mayúscula hacemos clic en este punto superior izquierdo en este eje en el otro punto superior derecho en el eje circular doble clic en cualquiera de ellos ingresamos 10 de radio y ok perfecto muy bien vamos a modificar las posiciones de las flechas menú edición preferencias generales en incremento de teclado 3 milímetros por favor les pido paciencia porque esto debe quedar bien selecciono aquí activo la herramienta pluma y vamos a crear un punto de ancla en este lado otro punto un poquito más arriba y aquí listo activamos la herramienta selección directa y este punto seleccionamos este punto de ancla que hemos creado y presionamos la tecla flecha la flecha derecha la tecla flecha derecha se ha movido 3 milímetros hemos configurado la posición a 3 milímetros listo ahora el punto de arriba y este lo movemos 6 milímetros dos veces hay que presionar perfecto ya quedó ahí ahora lo que hacemos es lo siguiente seleccionamos el objeto el de arriba duplicamos en la misma posición control c control f si ahora hay dos mira observa hay dos ahora seleccionamos con la tecla mayúscula estos dos objetos mira estos dos hacemos clic en el rectángulo para que no se mueva para que sirva como base menú ventana alinear y hacemos clic donde dice centro ves y ahora reflejamos todo lo estoy haciendo con comandos no lo estoy haciendo manualmente si menú objeto transformar reflejo selecciono vertical y ok perfecto ahora selecciono este rectángulo el primero menú objeto transformar mover y vamos a mover hacia la izquierda cuanto menos 55 muy bien copiar seleccionamos menú ventana transformar el punto de referencia está ahora a la derecha aquí y modificamos el ancho a 10 milímetros ancho perdón ancho arriba 10 milímetros muy bien perfecto para la lengüeta seleccionamos el punto de arriba y bajamos flecha abajo flecha abajo no te olvides que habíamos modificado miren aquí edición preferencias general 3 milímetros la posición listo ahora falta la parte inferior como lo hacemos lo hacemos de la siguiente manera presta atención seleccionamos este objeto menú objeto transformar mover y vamos a mover a ver sería horizontal no sería vertical hacia abajo cuánto movemos a ver tenemos que mover 125 125 es el alto pero en este caso tenemos que moverlo un poco más 125 más 30 sería 155 perfecto copiar y ahora giramos doble clic en rotar giramos 180 grados perfecto ahora el otro seleccionamos menú objeto transformar mover igualito vertical 155 copiar y giramos 180 grados muy bien listo ahora presten atención selecciono la tapa los dos objetos agrupo control g para agrupar control g ahora duplico en la misma posición control c control f tengo dos observa tengo dos selecciono mantengo presionada la tecla mayúscula no la suelto hago clic en el tercer rectángulo nuevamente clic en el tercero en este rectángulo para que quede como base y no se mueva y centro listo ahora selecciono la tapa menú objeto transformar mover horizontal 0 vertical voy a colocar 125 pero 125 es el alto necesito sumarle 55 sería 180 ahora necesito sumarle la lengüeta que es 13 193 copiar copiar no ok listo duplicamos giramos perdón giramos doble clic en rotar 180 ok listo ya tenemos la estructura de la caja observen vamos a cerrar algunos paneles listo muy bien ahora hacemos lo siguiente agrupamos todo control g menú ventana alinear y vamos a centrarlo en la mesa de trabajo alinear con la mesa de trabajo centro centro ahora si cerramos desagrupamos todo desagrupamos menú objeto desagrupar o control mayúscula g si desagrupamos ya está desagrupado y presten atención lo que vamos a hacer por favor presten atención vamos a duplicar dos veces la capa miren dos veces otra más muy bien tenemos el mismo contenido en tres capas vamos a ocultar la capa las dos de arriba y nos quedamos con la primera vamos a darle el nombre plantilla guías si con mayúscula para que se vea plantilla guías a esta capa caja de medicamento medicamento y a esta capa troquel si troquel muy bien seleccionamos la capa plantilla guías y vamos a convertir estas líneas a guías para que sirvan como guías como líneas guías menú ver guías crear guías observa son líneas guías común y corriente no salen impresas estas guías nos van a permitir alinear los elementos de la caja si ocultamos la capa plantilla guías y visualizamos la capa caja estos rectángulos los vamos a dejar en caso que lo necesitemos a la hora de diseñar si ocultamos y ahora vamos a trabajar con las marcas de troquel vamos a crear las marcas de troquel voy a bloquear la capa plantilla y la capa caja para que no se muevan no se tiene que mover la idea es la siguiente presta atención la idea es la siguiente es obtener esto mira obtener las marcas de troquel hay dos tipos de marca vamos a ver las marcas que cortan que son líneas continuas y las marcas para el doblado para el plegado que son las líneas discontinuas ok por donde ven las líneas discontinuas es por donde se va a doblar la caja y por donde vean líneas continuas es por donde va a cortar ok líneas continuas corta cuchillas filudas líneas discontinua dobla cuchillas que no tienen filo para cortar si y con esa plantilla se va a crear que cosa el troquel hay especialistas que crean el troquel artesanalmente pero para eso debemos diseñar correctamente las marcas de troquel vamos a hacerlo presten atención hace un momento yo les dije que dupliquen con comandos no con atajos vamos a contornear para ver como queda seleccionamos todo mira por favor estoy en la capa troquel no estoy en la capa caja ni plantilla están bloqueadas y ocultas están bloqueadas si seleccionamos menú ventana busca trazos por favor te pido paciencia y no te olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita por favor acá hay un comando mira se llama contornear hacemos clic ahí ahora observa desagrupamos menú objeto desagrupar ahora le damos color de trazo rojo rojo para que se diferencie con los demás muy bien listo ahora trazo 1 muy importante por favor grosor de trazo 1 muchos dicen 0.25 pero es muy delgado a la hora de imprimir va a salir muy delgado no te olvides que estas marcas no tienen que salir impresas con el diseño de la caja esto no se lleva a la imprenta lo que se lleva a la imprenta es el diseño de la caja estas marcas se llevan al troquelador para que cree el troquel por lo tanto debemos imprimirlo con un con un punto de grosor si ahora miren lo que ha sucedido aquí presten atención miren las líneas ven mira ha contorneado perfecto no se ha creado doble trazo miren está perfecto para crear las marcas de troquel vamos a empezar para las marcas de troquel miren aquí estas líneas son discontinuas porque por aquí se dobla la caja por lo tanto selecciono estas líneas miren todas estas líneas menú ventana trazo te voy a explicar cómo se realizan las marcas discontinuas para doblez menú ventana trazo ya está aquí trazo y se activa línea discontinua le ponemos aquí cuatro puntos ya está por aquí se va a doblar ok el troquelador ya sabe que a la hora de crear el troquel aquí se tiene que colocar cuchillas para el doblado para el plegado no para cortar él ya sabe por esa razón debemos especificar correctamente nuestras marcas por aquí por aquí también se dobla vamos a seleccionar se dobla por aquí se dobla se dobla se dobla se dobla y se dobla listo a ver perfecto a ver por aquí se dobla no por aquí se corta se corta por aquí se corta perfecto ha quedado igual a lo anterior igual a este trabajo si a ver vamos a verificarlo bien por aquí se dobla por aquí se dobla se dobla se dobla se dobla se dobla se dobla aquí se corta aquí se dobla aquí se corta perfecto muy bien ya están nuestras marcas de troquel no vayan a moverlo por favor que debe estar en la misma posición que lo demás si ahora nos acercamos aquí y aquí por una parte se tiene que cortar así que vamos a modificar el tamaño de esto de acá menú ventana transformar miren por favor y modificamos aquí el ancho a 45 si el ancho a 45 perdón perdón hacemos clic en el punto medio aquí punto medio ahora si 45 listo ahora activamos la herramienta línea con mucho cuidado dibujamos una línea desactivamos línea discontinua para que el el troquelador sepa que por ahí tiene que cortar por esa parte si él ya sabe que por ahí tiene que cortar 45 activamos línea dibujamos una línea desactivamos línea discontinua y aquí también si muy bien perfecto listo ya está las marcas de troquel se dan cuenta así se crea las marcas de troquel para crear el troquelado para crear el troquel ok muy bien ya está estas marcas ahora hay que configurar la capa se hace doble clic en la capa y se desactiva la casilla imprimir ¿por qué? porque a la hora de imprimir las placas para la caja no debe salir impresa las marcas de troquel en la imprenta las marcas de troquel no se llevan a la imprenta solo se lleva el diseño de la caja nada más si deseas ver el diseño de la caja completa con todas sus partes haz clic arriba al final del video te dejo el link para que veas la segunda parte de este video no te lo pierdas ahí te voy a explicar paso a paso cómo diseñar la caja de medicamento con todas sus partes no te olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones haz clic en la segunda parte ahorita vamos